Teresita Sánchez deja de ser la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. A continuación, la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó este miércoles a Teresita Sánchez Núñez como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Con gran éxito se siguen realizando los eventos culturales del programa La Navidad que Todos Queremos que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado ahora en la Plaza de los Fundadores. Por su espectacular escenario, durante cuatro días han pasado artistas de la talla de Pancho Céspedes, Big Bang con rock sinfónico, tributo a Queen, música navideña, teatro infantil, bandas norteñas, El Grupo Elefante o la Sonora Dinamita. Ayer se presentó la banda Jerez, Alberto Aguilar, la voz gemela de Juan Gabriel y la comediante de televisión Chabelita, quienes hicieron las delicias de las familias queretanas y miles de turistas. En la fiesta brava, esta madrugada llegaron a los corrales de la Plaza Santa María los astados Fernando de la Mora que conforman el encierro que lidiarán este sábado 25 de diciembre en la tradicional corrida de Navidad con un cartel de lujo, José Fontanet y los Forcados Amadores de México. La despedida de Jerónimo alternando con los finos diestros, José Mauricio y el queretano Octavio García El Payo. Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 24 grados centígrados, mañana la mínima de 4. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Magazine TV Querétaro, dale like, compartir y activar la campanita.